... ... ¿Qué es lo que quiere? ¿Plan? ¿Plancela? ¿Plancela? ¡La playa! ¿Plancela? ¡Plancela, peutera! ¿Vamos a hacer la cantera? ¿Vamos arriba? Vamos a hacer la cantera. Con muchos caminos para alguien, para el show, que está aquí con todos los anotos. ¿Para usted? ¡Cabeza de usted! ¿Can quédale a la cantera? ¡Para él y para él, para el cantera! La bienvenida... ¡Ay, tu hijo! ¡Tío, ti hijo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Suelta con los distanciosos.